El día de hoy en la sesión ordinaria hemos aprobado los 14 concejales, los 3 presupuestos, el del Departamento Ejecutivo Municipal, el de la Defensoría del Pueblo y bueno, por supuesto el del Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas para la proyección del 2021. En la misma línea del presupuesto provincial debe ser uno de los primeros municipios del país que ya tiene la herramienta para el año que viene. Y yo creo que la verdad es que sí, debemos ser uno de los primeros municipios ya con un presupuesto aprobado, ha sido Misiones la primer provincia del país con este presupuesto 2021 ya aprobado también, ¿no es cierto?, nuestra legislatura provincial, así que bueno, muy contentos más que nada por haber logrado la unanimidad, entendiendo que son tiempos complejos, tiempos difíciles, los cuales nos tienen que encontrar a todos trabajando juntos y con un mismo norte que es seguir construyendo una ciudad para todos y para todas. Esa es la lectura política, ¿no? Unanimidad, no hubo demasiados mayores reparos por ahí en los números. Así es, la verdad es que se ha acompañado desde el momento uno. También agradecemos a los equipos técnicos quienes han hecho los tres presupuestos que han venido al Consejo, han venido a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, nos han explicado detalladamente cada uno de los ítems, ¿no es cierto?, que conforman los presupuestos, en donde entendimos que todo era fundamental para la proyección, ¿no es cierto?, de la ciudad que queremos y nos merecemos para el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!